Desde el corazón de América del Sur, Asunción, capital de la República del Paraguay, les saluda la profesora Irma Ávila, directora del Ballet Folclórico Municipal de la Ciudad de Asunción. El día de hoy, los bailarines del Ballet Folclórico Compases, Yamila González y Lucas Inghis, nos presentan una folca paraguaya denominada Mariposa para mí, con coreografía del profesor Aníbal Descano y Aletria López, bajo la dirección general de la profesora Natalia Barrios. Cantan las voces del tiempo. Con ustedes, Mariposa para mí. Mariposa para mí. Mariposa para mí. Música 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 San Fernando de Manoro En el monte mi princesa Checo vara con tristeza Me ando a mi arope si Si de ganar macagüe Quien sabe parece bebo Una de orejo cuetebo De pie ponerse a montón Zapita mayajeo Dereje Todo el tiempo Música 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 Música